Volvemos a esta primera mañana para hablar de deportes de uno de los equipos de la ciudad. Hablamos de Colón, que estuvo en tierras chilenas y para eso está con nosotros Meli Duarte. Hola Meli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, decíamos, el torneo de primera división se va a retomar ahora este fin de semana, pero Colón tuvo rodaje el fin de Chile. Exactamente, Colón fue invitado a participar de la despedida de Esteban Paredes, un jugador mítico que juega en Colo-Colo, en la ciudad de Chile, en el país de Chile. Y fue invitado para disputar este partido amistoso que marcaba la despedida de un gran ídolo del conjunto chileno. Borosito le empezó a dar rodaje a algunos jugadores que no están sumando minutos y no le fue bien. No le fue bien porque el equipo, al igual que pasa en el torneo de primera división aquí en nuestro país, no respondió y tuvo niveles muy bajos, sobre todo en la defensa. Una defensa que el próximo partido, frente al Atlético Tucumán, que será el día domingo, no podrá contar con Rafael Delgado, un defensor importante para el equipo sabalero, sobre todo porque venía levantada el jugador. Así que habrá que ver a quién pone en lugar de Rafael Delgado. Y también podría contar ya con la recuperación de Kili Vega. Así que lo positivo, uno entiende que de estos días puede ser que recupera, por lo menos a Cristian Vega, si no lo va a tener a Rafael Delgado. El partido que fue 2 a 0 terminó aquí el remate del jugador de Colo Colo, que termina definiendo solo ante una defensa que nada puede hacer. Y bueno, como te decía, Borosito le dio varios minutos a jugadores que generalmente no están sumando. El partido también estuvo del arranque Guanchope Ávila junto a Neris, pero bueno, nada pudieron hacer ante un flojo nivel del conjunto sabalero, sobre todo en lo que fue la defensa y también el mediocampo, porque realmente no tuvieron una buena actuación, por lo menos Valdomero Perlaza, quien había perdido el puesto desde que llegó Néstor Pipo Gorosito. Pero sumando minutos aquí en Chile, partido que fue disputado el día sábado, ante un estadio repleto, obviamente lo que marcaba la despedida de Paredes en el conjunto chileno. El equipo sabalero va a descansar el día de hoy, descansó el día de ayer porque llegó de Chile, y va a retomar los trabajos recién el día martes, ya pensando en lo que va a ser la próxima jornada el día domingo, donde tendrá que enfrentarse el Atlético Tucumán, un Colón que marcha último en la tabla de posiciones con cuatro unidades, todavía no ha podido ganar. Lo decían los comentaristas chilenos en lo que fue la despedida, sostienen ellos una de las últimas leyendas de Colo Colo, hablaban que para los hinchas del Colón de Santa Fe era una tortura, porque desde octubre del año pasado que Colón no tiene un triunfo. Exactamente, sí, muchísimos meses ya que lleva el ahora equipo conducido por Gorosito, y viendo el plantel hay figuras, hay figuras y hay equipo para trabajar, y sobre todo para empezar a recuperarse en este torneo que necesita imperiosamente volver a ganar para engrosar el promedio, y también teniendo en cuenta que es un campeonato que va a definir no solo por promedio, sino tabla de posiciones generales, el descenso. Así que Colón necesita recuperarse ya inmediatamente, no tiene tiempo ya para perder y volver al triunfo en lo que sería el próximo partido frente a Atlético Tucumán el día domingo aquí en el Estadio Brigadier López, en cuanto a unión, va a estar jugando el día viernes frente a River a las 21.30, así que bueno, los equipos anteoficinos comienzan a trabajar ya de cara a lo que va a ser la próxima fecha del torneo de Primera División. Bueno, dejamos el torneo de Primera División para hablar, sí de fútbol, pero de algo más agradable. Exactamente, vamos a compartir el informe realizado por nuestros compañeros de lo que fue la segunda edición del torneo Tiburoncito, que es organizado por el Club Quillá. Bueno, la verdad estamos súper conformes, la participación de todos los planteles fue excepcional, un comportamiento tanto de los chicos, de los jugadores, como del público en general, excepcional. Ciro, ¿vinieron a jugar a Tiburoncito? ¿Qué tal les va? Bien. ¿Qué jugás? De cuatro. ¿Qué te dice el profe de afuera? ¿Tiré a un centro? No, quedate abajo. ¡Quedate abajo! ¿De qué jugás, Joaquín? De nueve. ¿Te gusta que venga papá y mamá a verte? Sí. ¿Está bueno? Bueno, Axel, ¿de qué jugás? De ocho. ¿De ocho? No, jugué muchas posiciones. ¿Muchas posiciones? ¿Dónde? ¿Te ponga el profe ese día? Sí. ¿De dónde son, Bautista? De Paraná. ¿Quién me dijeron que hacéis goles, que sos bueno y que vas a estirmear como goleador, ¿es verdad? Sí. ¿Es verdad? ¿Viste? ¿Cómo te fue? Bien, le pegó al travesaño. ¿Pegaste al travesaño? Mateo, ¿cómo te fue? Bien. ¿De qué jugás? De ocho. ¿Hiciste algún gol? Sí. ¿Estás para final? Sí, para mí sí. ¿Y hay que ganar lo final? Sí, hay que ganar. Yo creo que para que el público acompañe tiene que haber un buen producto de organización, tiene que haber un buen servicio y tiene el marco natural que tiene el club, la verdad es excepcional e invita a que la gente venga. Entonces, todo esto combinado hace que el torneo sea, no puede salir mal, sea un torneo realmente muy, muy bonito. Y lo más importante es que queremos dejar instalado el torneo Tiburoncito como un clásico del fútbol infantil santafesino, así que nos parece que estamos dejando un muy buen precedente con este torneo. Gracias.